Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a otro gameplay, en este caso de una nueva serie, Seven Nights, y también de paso hay aprovecho, ¿no? Para realizar el especial de 2.000 suscriptores, ya muchos comentaron en un vídeo de tío, que es lo que preferíais, esto, lo otro, lo cual, y digo, bueno, pues, ¿por qué coño no me gusta la cara? Y me dicen, tío, vale, pues muéstrala, y bueno, al fin, bueno, aquí estoy, ¿no? Básicamente. Vamos a empezar aquí con el nuevo gameplay, o la nueva serie, o como mínimo, que no sea la nueva serie, el nuevo juego que voy a seguir enchufándome durante estos días, que es Seven Nights, o Seven Nights, siete caballeros, o sea, hablando en castellano, es muchísimo más rápido. Y vamos a ver aquí este pedazo de juego de Netmarble, la compañía taiwanesa, y bueno, ya si veis, tengo aquí arriba un pequeño el sol, lo que me da iluminación. Y bueno, vamos a abrochar aquí para echar un pequeño vistazo, ¿no? Este juego aquí es genial, bueno, si veis algo raro es porque la pantalla la tengo arriba a la derecha, y el juego lo tengo más centrado por aquí abajo, con lo cual parece que estoy una puta cabra, si ahora estoy mirando la pantalla, no sé cómo se ve, y ahora estoy ahí, me veo, y era locura, y estoy acostumbrado a grabar sin esto, ¿no? Bueno, así que bueno, vamos aquí a ver Grand Open Event, que durante este evento, siempre y cuando se llegue al escenario 7-7, en fácil te darán a Evan, un guerrero de cuatro estrellas, y si llegas en normal, cuando cambie la dificultad, pues podrás utilizarla a una sanadora de cuatro estrellas. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Así que venga, vamos aquí a continuar a ver cómo se ve el juego, bueno, también he dicho sea de paso, perdonad por el pequeño clip de aquí arriba a la izquierda, pero tapa completamente todo lo que se está viendo. Pero bueno, bueno sí, ya anteriormente empecé a jugar al juego, y se me quedó totalmente pillado, así que del tutorial, al principio empieza, bla bla bla, un montón de hostias, fuego, espadas, guapísimo, por cierto, y bueno, vamos a empezar a Evan, que aunque no le veáis la cara, tengo aquí toda la cara de Evan, si me queda aquí más o menos, da el peco. Joder, de vida me he cambiado el sitio de aparición, pero bueno, ya para el próximo, si no os gusta, pues ya me diréis, aunque también pueda el gameplay así más o menos tumbado para ir dando el peco de los personajes. Pero bueno, vamos aquí a avanzar un poquito por el juego, ¿no? A ver qué es lo que nos va comiendo. La verdad es que la cámara esta es terrible, la estoy aquí viendo, y no me gusta nada, 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 nada. Bueno, vamos a salir ahí, me paso el viaje, por fin ha llegado el día, etcétera, me vuelvo a salir cuerpo. Aventura, normal aventura, ya que no nos deja elegir absolutamente nada más. Toca y vamos a empezar. ¿Te has olvidado nuestros aliados? ¿Te has olvidado? Genial. Siete caballos tiranos de hielo spike. A ver, la llave, a ver, ¿qué coño pasa? Inicial, ¡eh, locura! Por fin. Y el juego, pues, como podéis ver, va en combate automático, que ya se activan las habilidades, que ya se activan las habilidades así, de aquí abajo. Y perdón, si se cruzó la habilidad, que ya no está ahí arriba. Y vamos a ir utilizando aquí habilidades. Bueno, se ve que se van marcando, además de que el juego es muy, muy, muy activo, se ve de que aquí se van rellenando abajo, hay un cierto tiempo de spam. Se me ha ido el combate y ni siquiera me he dado cuenta de... de qué coño lo que estamos pasando. Bueno, vale, me parece bien, una seta con pinchas en la cabeza. Sí, es muy bueno, Karen. Hay que tener un poco más de fuerza. Ven, Evan, venga, vamos a entrenar, Evan. Eh, potenciar. Bien, me recordaré esto en el futuro, en la aventura, es que será más fuerte. Porque no voy a tener ni puñetera idea de qué coño va a... Eh, potenciar, sí, claro. ¿Por qué no? Potenciando. La potenciación, bien, supongo que según más personajes vayas consumiendo más, se va potenciando, que es como una habilidad distinta a su build de nivel. Vaya, gracias, Karen, me siento más fuerte. No hay nada. Vaya, donde está tu arma. Venga, vamos a por ella. Y encima hay que equipar objetos, no sé si es que el juego está genial. Eh, sí, dije aquí a Joy. De Tales of Sinfonia. Eh, vamos aquí a equipar armas. Perfecto. ¡Ah, qué vales el tiempo, Karen! Nos vamos ya, claro que sí. A abrirse esa página, la info de liderazgo es más fuerte. El tío está diciendo, pero, ¿qué información que coño me estás contando? Bueno, vale. Eh, ¿qué te doy? Eh, paquete, no quiero comprar, no quiero comprar. De momento. De momento. Vamos a continuar aquí, eh... ¡Uf! ¿A qué hago? Entre lo que veo en la pantalla, que no tengo ni puñetera idea, y que donde yo me encuentro no veo esta parte de aquí de la pantalla. No tengo ni puta idea de a qué coño darle. Así que vamos a ir por aquí. Emisión, amigos. Traje tienda gratis. Gratis, por supuesto. ¿Es gratis? ¿Quieres comprarlo? Joder, ¿es gratis? ¿Qué? ¿Cómo coño me hay que comprarlo? Ahora lleven los adecidos. ¡Eh, culo arácnido! Venga, vamos aquí a continuar, oferta exclusiva, etcétera, etcétera. Sí. Quiero dejar de comprar, porque me agobia ver tantas cosas. Bueno, aunque no lo habéis visto, el botón de salida se encontraba por aquí arriba. Bueno, justo donde se encuentra mi puñetera cara. Ya digo que tengo que elegir otro programa para grabarme un poco mejor. Y bueno, compro la escena de aventura, uno de cuatro. Esto es una aventura, escenario uno de cuatro. O sea, tengo que ir hasta el capítulo cuatro para conseguir avanzarlo. Así que, bueno, vamos aquí a continuar. Misión no, así que aventura. Pues vamos a continuar con la aventura. Y ahí. Tenemos aquí más a nuestras setas culonas y una especie de bicho extraño. Este, aunque está de juego. Ataque físico, mágico, elegir entre tu amigo. Ha recibido ropa de como... Mana-chan. ¿Quién coño es Mana-chan? El equipo se te dará un beneficio. Y la rosa también, unos cuantos puntos de uno. Yes. No. Yes. No. Yes. Vamos a dejarlo ahí. Parece de prueba, así que supongo que todos los que nos vayamos uniendo de aquí, de juego, no sé si bien es por alianza o bien por lo que sea. Es que no sé ni para qué coño sale. ¿Para morir, en serio? Este vamos aquí a... Vamos a abusar un poco de... Seguro que no se lo esperaba. Bueno, bien. Genial. Victoria. Todo perfecto. Vamos aquí a recoger otra... Sniper. Fue más curiosa de escribirlo, por cierto. El perro tiene una cara un poco extraña, un poco acoñada. Sniper. Eva, me ha dado tiempo. Yo lo dirigí, salvo así. Siguí poniéndome aquí para continuar con la coña. Gracias, el detrapa. Yo también me dije que salí, así que degustar a los compañeros. Mira, también puedo hacer cari. Sniper Cazador ha sido empresarial. ¿A dónde vas? Tiene de ir a mi hogar. Me imagino que todo está el encantado. Sí, sí. Bueno, al fin y al cabo, hablando en plata, lo que vamos a hacer es aniquilar. Así que da igual exactamente cómo coño se llame y la historia. Ya nos seguimos enterando, ¿no? ¿Cómo va? Vamos a dejar aquí. Parece que es un personaje de ataque lejos. Voy a poner la segunda fila, que no sé si eso es bueno o es malo. Simplemente voy a colocarlo ahí en la segunda fila. Si el juego quiere colocar la segunda fila, claro. Ya que parece ser... Ah, vale, vale. Que tiene que darle hacia atrás. Que no lo veía aquí. Por la posición de la pantalla no ve una mierda. Bueno, vamos a continuar la aventura, ya que estamos aquí con tres personajes. Listo. Bosque 1-3, bosques míticos. Siguimos iniciando. Lo de las llaves no tengo ni puñetera idea de qué es lo de las llaves. Así que ya lo veré. O ya me lo diréis. Aunque creo que ya lo voy a hacer. Y ya se empezará a utilizar unidades, ¿no? Mientras ataca a todos los enemigos. Si no tiene fuerza crítica. Si no tiene enemigos. Puede ver que... Pues imagina que el enemigo quiere atacar. Bueno, he tocado la pantalla. Se ve que no está esto muy animado, ¿eh? Y ahora el segundo turno. Porque aquí se encuentran las etapas de arriba. Voy a dejar aquí un ataque cargado. Porque aquí arriba se encuentran las etapas, ¿no? Aquí se encuentra una primera parte. Y aquí se encuentra la primera parte. Cuantos más segmentos, más... Más tipos de batalla parece ser normalizar, ¿no? Vamos a que ver más... Bien, bien. ¡Oh, madre mía! ¡Qué puto backflip! ¡Qué estilo! Victoria a tres estrellas. Muy bien. De recompensa. Siguiente pantalla. Oro. ¿Por qué no? ¿Has conseguido oro? ¿Por qué no? Otra vez zona siguiente. Vamos a continuar aquí avanzando. Ya que la siguiente ataque... Fusiones y luego. ¡Joder! Vendrá que sí un poco acostumbrada a Monster y Leye como el tema de los cruces, ¿no? Para seguir obteniendo monstruos. Luego vamos a ver aquí... O se realiza el ataque de sniper para que vaya avanzando... todo lo que se pueda y un poco más. A ver. El bicho debería ir ahí. Sí, un único bicho. El bicho hacer. Cómo allá. Tragá el puto bicho. ¡Muere! Es terrible Y a ver que ya revientalo Revientalo ya, tío Ah, qué onda de que se acabas Perfecto, más experiencia, más ojo Pues parece ser de que el juego, hombre Está bien, ¿no? Yo creo que ya más o menos se puede emitiendo Un veredicto, el juego tiene muchísimas Madre mía Joder, me desganchó Misión de guía completa, Diosalena dice Primero reconozco de recompensa Entre misión no se activa hasta que no reconozco de recompensa Que las dioses te bendigan Sí, mucha bendición, pero O la recompensa, o la acojo, o la acojo Información sobre la próxima misión Información, potenciación de héroes Recompensa, 10 Estrellas, 10 estrellas Venga, vamos a ir a potenciar héroes Continuar potenciando el mismo Ya que está por aquí y llevan Mía, esa es la función de fusión Dos, tres, tres, para conseguir una mejor Con ese sistema ¿Quieres aprender a utilizar algo? Los héroes con el mismo rango Nivel 30 y potenciación más 5 Mismo rango De momento no tengo ni puñetería de que se refiere Nivel 30 Sí, tío, a nivel 30 Así sé a lo que se refiere Y potenciación más 5 Es un modo de utilizar personajes Utilizar personajes Tiene un gran éxito de 100% Es un héroe con rango mayor Del héroe material Perfecto Si le damos pegador, tío Se le puede cambiar incluso de drag Traca, traca Pagando rubi La nueva manera en juego De aquí del stop Viviré sin ello Posición, líder Eliminar Activa Habilidades activas ¿Qué está por aquí? No puedo ver Cada una Toque Aumenta el 60% La defensa del personaje Durante dos turnos Muy bien Y golpe doble 360 segundos Se ataca un enemigo Un 100% de fuerza física Tiene una habilidad De dos unidos Durante dos turnos Bien Aquí también vemos De que además de De las habilidades Se encuentra también Una pasiva Que será única De cada personaje Supongo Subir nivel Suerte Que no sé de qué coño va Potenciar Ya lo hemos visto Fusionar Sí Objeto No Y aquí tenemos Lo que se puede equipar Parece así De que son Mía de desenguernar Un poco La pantalla Aquí un arma Un equipo La verdad Que el juego Está Muy 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 Completo También Tampoco vamos A mentir Hay muchos juegos Así De ese estilo Pero la verdad Es que Iban más Uno Esto Ah no Joder No tengo ni puta idea De que va Nada en el juego Es bueno Si vamos a potenciarlo Eso creo que Es a lo que iba Resultando Más una potenciación Y si mejor Utilizamos Otro personaje Para intentar potenciarlo Y ver si simplemente Como una de función No sé Aquí arriba Vamos a entrar A Karin A Slipper A B Vamos a potenciar La daña Porque coño No Ya que estamos Vamos a añadirlo Aquí al equipo Vamos a dar una pequeña Posición Ya que está Si tenemos hueco Y no lo estamos utilizando Que menos Que he ido utilizando Vale Es curioso mapa Uno de cuatro Ronda final Si Pongo que será un combate Perfecto Vale Por las estrellas No Venga Vamos a potenciar A la daña Me siento Me siento animado El equipo Desde luego Es la hostia Slipper Elevan Karen Y la daña Que está Que se encuentra Aquí en la esquina Que es un poco apartada Como en plan Hey tío Si yo también Formo parte del grupo Queredme Vamos aquí A darle a héroe Y vamos a inventar A potenciar Aquí A la daña Que parece Mal Que es un solo Bueno Si Se pierde A la especie De planta extraña Y muere Como que me parece Perfecto Y potenciamos A la daña La verdad que Gana un buen Porcentaje Bueno Ahora si Ya que tenemos En nuestra Que dice A la daña Potenciada Vamos a dar A la subida Nivel fuerte Puedes pagar 30 rubios Para iniciar Que nos vi De nivel aleatorio Entonces Tiene probar Su suerte No 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 es buena Ir a subir Suerte A 30 gemas Yo les tengo Bastante aprecio A misión Perfecto Recoger Que Dios te bendiga 10 medallas Ya veré Que hago con las 10 medallas Hay algo de objeto Recomendación 3 rubies Perfecto De verdad Te voy a comprar Un baúl Bueno Ya lo veremos Si es eso O no No es eso No También Hay algo Que tenemos Un baúl Llaves Dios No sé De 10 Recompensa De Eventos Llaves Recompensa De Conexión Diaria De Clan A ver El clan Que formo Yo conmigo Mismo En mi Casa Porque de Momento No me He dado Tiempo A irme A ningún Clan Vale Ticket Un ticket De Recompensa De Eventos Genial Más Objetos Medallas De Atacos Genial Otro Objeto Que es Más Algo Una Bola Negra Que no sé Qué Coño Es Aquí Ataque De Velocidad Magia Ten Objeto Nuevo Bola Negra Perfecto Y Número Dos Spooky Spooky Libre Tres Estrellas Etc Etc Pues La verdad Es que Está bastante Petado Ahora la araña La pobrecita Ya no Out Out Elia Carga Genial Y vamos A meter Aquí Y Bueno Ya que Tenemos Aquí El equipo Completo Voy a Curiosearlo Un poquito Si Los Hay 150% De Fuerza Y Ese De Aquí Ruggido Ataca A Todos Los En Amigos En 100% De En Defensa Lo Objetivo No está nada más, aquí cae el tigre, y aquí a smoke, oh, smokey wow, cae smokey wow, porque es smokey, flecha cercadora, tengo un enemigo, 150% de fuerza física, y además lo ciego durante dos turnos, y flecha venosa, tengo un enemigo, 150% de fuerza física, ataque a distancia, no, out, no, out, perfecto, y ahora sí, ya que tenemos aquí el grupo completo, vamos a continuar aquí con las aventuras, la verdad es que el grupo va a ser mejor que con la puñetera araña, aventura, vamos a ver si hay que continuar y vamos a ir a realizar aquí el final del evento, ¿no? contra el, que es genial tía, la especie de patata, y la patata rey de nivel 2, podemos llamarlo las patatas, así que venga, vamos allá a iniciar, me gasté una moneda, la llave, perdón, la llave todavía tengo, y puñetera ya de que coño va, bueno, vamos a empezar a utilizar aquí habilidades de grupo, ¿no? en ese tema de grupo, específica de grupo, pero bueno, también se pueden ir colocando según que eche aquí abajo las habilidades, por ejemplo, de intro 5, vamos a utilizar un ataque general, este tío va a utilizar aquí el ataque general le va a eliminar a otro. Esta puede sanar a continuación una de las que le molisen. ¡Que la Gina! Ya que ha terminado todas las habilidades de nivel individual que tiene daño, nefaisen perfectas para los únicos, ya se va a utilizar esta. Hasta 3 habilidades en cola. Bueno, 1, 1, perfecto. Hasta acabó la batalla, genial, se pueden ir colocando en cola. Si debes haciendo pequeños toquecitos, 1, 2, 3, las habilidades van siendo secuenciales una detrás de otra. Entonces, como veis aquí en el combate, lo mejor ha sido utilizar primero una global para eliminar a todas las colonias en el baño y después ataques fuertes unitarios para ir reventando al jefe. De hecho, de paso, puedo equiparme a un objeto. Chris, que me encantaría ver que cara tiene el personaje, pero os vais a quedar con las ganas. Ya digo de que intentaré solucionarlo para el próximo gameplay. Chris, supongo que Rudy fue despedido a ese chico. No puedo creer que quiera cambiarle solo por eso, aunque aún no asume que eres uno de los siete caballeros. Yo tampoco soy el culo porque no he escuchado una mierda, simplemente han sido efectos visuales. He despertado, eh, no hay supervivientes. Guau, nox. ¿Donde qué ha ocurrido? La vez que me desalzaba, todo el caballero. La luz, el caballero blanco, ¿estás hablando de Rudy? Es solo por ser noticia. Joder. Bla 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 bla. Oye, déjame matar. ¿Cuánto tiempo se empeña? Se ha tenido. Bueno, vamos a la torre celestial, ya que estamos aquí. Sigue con el botón participar. Calr celestial con 60 puntos luche para llegar a más alto. Seguramente es que no tenga fin. Vayamos subiendo los pisos en uno en uno, lo seguiré con el botón torre celestial. Bien, piso uno ya está, porque es el que hay. Vamos a utilizar más llaves de las cinco que tenemos aquí. O por ahí arriba. Bien, parece que es un P.U.B. infinito. Así que vamos a ir contiendo aquí con las habilidades de daño masivo. Rompecranos, tiros de verdad. ¿Qué es una puñetera seta por dentro de una habilidad que se llama Rompecran? Bueno, los personales que vamos a ir de nivel tranquilamente. Victoria, tres estrellas, nice. Perfecto, más moneda. Bueno, tres mil de oro. Teniendo en cuenta que antes de la recompensa fueron 47 monedas, quiero recordar. Ya está. Bueno, piso dos. Ahora me he aficionado a la torre. Vamos a intentar terminarlo. Vamos a intentar terminarlo. Torre Celestial de nivel 2. You are delicious. You are delicious. Perfecto. Perfecto, tiene un sonido tela de cachorro. En fin. Aquí la gente sigue recibiendo cosas que no sé a qué con él se refiere, aunque ya se viene de qué clima va el rollo. No, no sé, de que la fila atrás lo sé, marcando, vamos a aquí no pasa absolutamente nada. Vamos a aquí a curar también un poquito al equipo. No hay idea que no hay ni. Pues esto seguramente sí será que pueda. Bueno, para la próxima partida ya sé que el de cura es la segunda habilidad y no la primera. La primera es de resurrección. Bien, victoria. 34 segundos, manda algo. Qué guapo, ¿no? Qué de monstruos hay por aquí. Bueno, pues así, vamos al inicio. Pues bueno, chavales, esto ha sido el gameplay y el especial un K. Espero que no os haya desfrutado. Hemos todo la cara, que es más de lo que muchos de ustedes querríais y menos de lo que yo espero, ya que esperaba continuar largo tiempo en el anonimato. Y bueno, continuar aquí también con esta serie de gameplay, ¿no? Tanto como se pueda, tanto como puede ir realizando. Y prometo que para la próxima intentaré cambiar un poco la cámara, ¿no? Bueno, desde que se me ve aquí arriba tapando todo lo que hay ahí, es un poco... No me gusta. No me gusta como queda la estética, pero bueno. Me comprometí a sacar este fin de semana el especial un K. Y bueno, chavales, como siempre, muchísimas gracias. Esta vez, gracias, gracias de verdad. Ya que al fin y al cabo el canal ha llegado a mis suscriptores y ese simplemente es por ustedes. Bueno, sí, pues esto no sería así si tú hubieses empezado a sacar matías. O sea, es verdad, pero joder, aunque saque material, muchos de ustedes lo sabéis, ¿no? Que tenéis un pequeño canal de gameplay y estáis sacando gameplays y gameplays y gameplays y de momento pues algunos tienen 100, 200, 500... Creo que los suscriptores que tengo simplemente hay una persona que tiene 2.000 suscriptores. Entiendo que tengo que aprender las cosas como son. Pues bueno, chavales, este ha sido el gameplay Sashimi al máximo. Espero que hayáis disfrutado del especial. Y chavales, nos vemos... Nos vemos en el próximo gameplay. Así que chavales, hasta luego.